Preso me encuentro señores, nada más por dependerme Querían quitarme la vida, yo corrí con buena suerte Pero ahora estoy prisionero, solo Dios sabe mi suerte En Santa Ana, California, eso a mí me sucedió Yo me llamo Leónel Duarte, mexicano, sí señor Para ti, changio, guerrero, ahí mero nací yo ¿Qué cosas tiene la vida? Unos vienen y otros van Yo me quedé en este mundo, aunque no lo he de gozar Porque yo estoy prisionero, privado de libertad En mi pueblo están mis padres, también mi esposa y mis hijos Los extraño, Dios lo sabe, de eso él mismo es testigo Espero pronto salir, para reunirme con los míos También extraño mi pueblo, porque estoy lejos de allá Para todos mis amigos, un saludo muy cordial Para toda mi familia, un abrazo desde acá Yo me quedé en este mundo, aunque no lo he de gozar Porque yo estoy prisionero, privado de libertad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!